It's not ok Empezamos con la pierna derecha Stone, stone Apeña izquierda Apeña derecha Tacón Y tacón Y juntas hacíamos un cuarto Cruzo Y kick Y cruzo Y cruzo Y eso Y en atrás y delante Kick Ball Chachan un cuarto Bocanante Chachachan Hu dao Y cruzamos Kick Chaachan derecha Chaachan cuarto Kick Seguido de step Kick Kick Seguido de step Rock de la vuelta Chaachrichta Paso Bescut Chaachal Rock Un cuarto Chaachal ิ Brown Un cuarto con sobre ster Punta GGrater kick, ball, touch y el kick, ball, out para volver a estar con la pierna derecha repetimos con la pierna derecha stone, stone apeñate izquierdo apeñate derecha, tacón y tacón y puntas tiramos un cuarto cruzo y kick y cruzo y cruzo y el go y el atrás y delante kick, ball, close chachas, un cuarto calante, cha, cha, cha y cruzamos media vuelta cha, cha con derecha cha, cha con un cuarto kick, kick, sail on kick, kick, sail on rock, media vuelta cha, cha, cha paso, scoot, paso, scoot cha, cha, cha rock con un cuarto, cha, cha, cha heel, ground coso, este punta, tacón, punta, tacón punta, kick, ball, touch y el kick, out, out para volver a hacer vamos a hacer la playa con nuestra derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8 para poder andar.